Señora Fran Esalino, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, consejero, por su respuesta y sus amables palabras de bienvenida. Señorías, intervengo por primera vez en sede parlamentaria formulando esta pregunta y la respuesta del consejero es clara. Sí, es beneficioso para la Comunidad de Madrid. Leganés, un municipio candidato para albergar la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, presenta una candidatura sólida, apoyada de forma unánime por parte del portavoz del Grupo Municipal Popular y el próximo alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, y, por supuesto, por parte de la presidenta Díaz Ayuso. Y, como no puede ser menos, este grupo parlamentario también expresa su absoluto apoyo y respaldo a esta candidatura. La candidatura de Leganés cumple todos los requisitos técnicos, infraestructura, red de transportes, un consolidado ecosistema universitario formativo y económico-empresarial, centros de innovación, lo que podría situar a Leganés como referente de la inteligencia artificial a nivel nacional y a nivel europeo. Pero la candidatura de Leganés está descartada, y no por estos criterios técnicos, está descartada por ser Madrid. Y no lo decimos nosotros, no. Lo dice la ministra de Ciencia e Innovación en una entrevista. Lo leo. Si no fuera por Pedro Sánchez, la Agencia Espacial y la Inteligencia Artificial irían a Madrid. Y también lo ha publicado en su Twitter. Es una más de este presidente que detesta a los madrileños, a todo lo que es Madrid, un presidente que solo gobierna para sus socios de Esquerra y de Bildu y que margina a todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Señores socialistas, ustedes comparten y se suman a estas palabras de la ministra de qué lado se van a posicionar, de su alcalde socialista de Leganés o del señor Sánchez. ¿Van a seguir callados a las órdenes de su jefe de filas o van a defender los intereses de los leganenses y de los madrileños? Señores socialistas, no deben preocuparse en hacer campañas porque el señor Sánchez ya se lo está haciendo. Pero tranquilos, que sí que tendrán que dar muchas explicaciones a los madrileños al negarse que la Agencia Espacial y de la Inteligencia Artificial venga a Madrid. Pero, señores de la izquierda, señores socialistas, frente a su inacción, aquí está la presidenta Díaz Ayuso, que siempre seguirá defendiendo los intereses de todos los madrileños. Muchas gracias.